Hola gente, hace un par de semanas ya platicábamos sobre cómo los carniceros de El Carmen estaban utilizando Nicaragua como trampolín para usar migrantes haitianos, cubanos, venezolanos y de otros países como arma de agresión para vengarse, según ellos, de la injerencia de Estados Unidos en Nicaragua, que es como ellos llaman a las sanciones personales que por corruptos, asesinos, torturadores y desterradores se han ganado. De paso mencionábamos cómo también de paso utilizaban a los migrantes para exprimirles y rellenarse ellos la bolsa. Ahora, según un nuevo reporte de confidencial, a esa llenada de bolsa ya le podemos poner una cifra por lo menos estimada. Hablamos de nada más que por lo menos 66 millones de dólares. Cifra desplumada a los migrantes con un cobro-multa inventado de 150 dólares, pero que a veces puede llegar hasta los 200 por cabeza. Ahora, teniendo en cuenta que esta plata es exprimida a migrantes que si tienen suerte apenas ganan unos 25 dólares al mes en sus países, pueden entonces ustedes calcular la tamaña grosería que el cristiano socialista y solidario régimen del Carmen hace con esta gente. Uno de esos migrantes, nombre Luis Alfredo González, cuenta su experiencia y dice, yo tenía 170 dólares para el viaje y de corazón les di 20, calculando que me sobrara para continuar. Pero cuando me desnudaron, me encontraron los otros 150 dólares, entonces me devolvieron los 20 y me quitaron los 150. Continúa Luis, son unos corruptos, tanto sacrificio que uno hizo para salir de Venezuela y que todavía los mismos funcionarios le vengan a robar es indignante, lamentó esta víctima. Esto es éticamente más inmoral en el caso de los venezolanos, siendo que si los desgraciados buenos para nada del Carmen y las sanguijuelas que puluran a su alrededor son ahora millonarios, es justo por todos los billones que durante años se robaron de la cooperación venezolana, es decir, del pueblo venezolano al que ahora le vuelven a robar cuando ya despojados de todo por culpa de gente como ellos mismos, tienen la desgracia de tener que pasar por nuestro país en su búsqueda de subsistencia. Por cosas como esa, y para el beneficio no sólo de los nicas, sino de toda la región e incluso más allá de la región, es que debemos abocarnos todos a la tarea de sacar a este dictador coyote que sólo se dedica a desplumar a la gente necesitada. Viva Nicaragua Libre, cambio y... Chao. Gracias por ver este vídeo, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.